Uu-duuальную... H dralalala Dangaaán... H dram da Ștul Jurassic World Hola soy Danga, me gusta el Minecraft, quiero dos mil likes, bueno eso me ha dicho Danga para aparecer más por el canal de neuroscience de YouTube, darme dos mil likes, FOFA ¿Qué haces, cabrón? Tú te has vuelto muy troll, ¿eh? Es que soy un troll Ya troleas a pichelados ya siempre, ¿eh? Sí, mira ¿Pero qué haces, tío? ¿Pero qué coño haces? ¿Le damos a nuestros cubitos o qué? Este es mío Es verdad, este es mío Vale, tres, dos, uno ¡Go! Me han tocado unos lombos Y algo, eso no me gusta Te ha tocado un pescado de estos grandes No me gusta el pescado ¿No te gustan? No ¡Fuera el bunja, bunja, bunja! ¡What the fuck! ¡Que me está pegando el perro, tío! Me gustan ¡Bueno, que va a explotar, que va a explotar! Oye, que no me ha tocado nada bueno, chicos Pero voy ganando ¿No te toca nada bueno? No Escúchame, compañero ¡Oh, no! Eso no me gusta Cantame una canción, pero que no sea la de los melocotones peludos, tío ¡Escúchame! ¡Escúchame! ¡Cántanos alguna de etaca, tío! ¡El danga como melocotón! ¡Sí! ¡Estás caído, danga! ¿Pero por qué me he caído? Estoy aquí arriba, danga Toma, te tiro la cuerda ¡Wow! Me has tirado la caña, estás ligado contigo ¡TOMA, la caña, hijoputa! Oye, ¿qué pasa si hago así? ¿El qué? ¡Honda! ¡Honda! ¡Ahí! ¡Oh! ¡Apión! ¿Por qué me haces pumpa? Yo no te he hecho pumpa ¿Qué es eso? ¡Que vienen bichos, tío! ¡Hala! ¡Vienen bichos y no soy yo! ¡Bincho! ¿Pero tú eres un bicho? ¡Ahí va! ¡Eso no me gusta! ¡Bum, bitch! ¡Wala! ¡Que ha panchao! ¡Se han desplotado todos! ¡Hala! ¡Hola, Bob! ¡Mira, tienes un nuevo amigo, compañero! ¡Hola, Bob! ¡Que soy mi amigo! ¡Ay! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No le caigo bien! ¡No me gusta! ¡Oh, puta! ¡Me voy a tu sitio, Apio! ¡Me cago en la puta, tío! ¡Aigo, ven caíndo! ¡Por tonto! ¡Honda! ¡Me cago en Dios ya, eh! ¡Me gusta el Minecraft! ¡Mainclo! 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 ¡Aunque, vos me caí mal! ¡Y me caigo yo, ¿sabes? ¡Oh, ahí te quedas con Bob! ¡Eh, que yo ya no puedo pasar, tío! ¡Que se ha cargado! ¡Cómo estás bien, señor! ¡No digas mentirosas, mentirosadas! ¡Porque, cabrón, es que Bob! ¡Mentirosas! ¡Uuola! ¡No, mi arco! ¡Ay, no! ¡Estoy matando! ¡Me ha matado, wey! ¡Me ha gustado lo que ha panchado ahí! ¡Ay! ¡Uuola! ¡Cucha, mira los mocos tuyos, danga! ¡Oh, anda! ¡Se me han caído! ¡Hola, Bob! ¡Es que esto es nulavante, ¿sabes? Estoy entrando enfriando con la alergia y es lo que panza. ¿Tienes alergia? ¡Sí! ¿Alergia a qué? ¡Oye, tengo aquí a Antomingo! ¡A perder la virginidad! ¡Sí, aunque no sé qué censo! ¡Oye, tengo aquí a Antomingo! ¡Es tuyo! ¡No es mi amigo! ¿No es tu amigo? ¿Sabes que si no matas te da cosas guays? ¡Uola! ¡Uala! ¡Bueno! ¡Ha salido volando! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Eraño! ¡Uala, qué censo! ¡Qué guapada, tío! ¡Uala, patantas! ¡Qué rincas! ¿Qué te ha pasado, tío? ¿Tienes patantas? ¡Uala, qué guante! ¡Es casi como mi, como yo! ¡Como mi, qué! ¡Ja, ja, ja! ¿Qué ibas a decir? Eh, mi cabeza ¡Sí, justamente! ¡Ay, me ha tocado un voz pequeño! ¡La de arriba o la de abajo, tío! ¡No me gusta! ¡No tengo cabeza abajo! ¡Pero, Apio, no pienses mal! ¡Ah, vale, perdón, perdón! ¡Ona, Api! ¡Te estás siguiendo, tío! ¡No me gusta, no me caen bien! ¡Ayuda! ¡Que no, que te jodan! ¡Ayuda, por favor! ¡Me llévalo ahí, a la dinamita! ¡Ay! ¡Pero me ha matado a mí! ¡Pero por qué te pones... ¡Pero por qué te haces TP, tramposo de mierda! No lo sé. Porque yo no lo sé. Api, no lo entiendo. ¡Apio! ¿Qué pasa? A mí me gusta el Minecraft, pero es que no me gusta la caca. Entonces no sé. ¡Jardi, ayúdame con este pequeño! ¡Ay! ¡Pero por qué me toca siempre dinamita! ¡Ayúdame con el pequeño rata este! ¡Ona, ratita! ¡Hala, me caes! ¡Wow! ¡Qué senso! ¿El qué? ¡Ay, no veo nada! ¡Traedo aquí, traedo aquí, Apio! ¡Me va a matar, eh! ¡Traedo, traedo! ¡Apio, dale, dale! ¡Apio, dale, dale! ¡No puedo! ¡Tantos pezos! ¡Has troleando a un niño rata, tío! ¡Eh, que a qué único niño rata que soy yo! ¡Hombre, que ha panchado! ¡Has troleado a un niño rata, tío! ¡Sigue vivo! ¡Pero cómo se puede seguir vivo, tío! ¡Pero cómo se puede seguir vivo, tío! ¡Es su padre, tío! ¡Hola, amiguito! ¡Me ha tocado un palo! ¡Madre mía, chaval! ¡Ay, ¿esto qué es? ¡Dios mío! ¡Apio, papu! ¡Esto no me gusta! ¡Pero qué ha panchado! ¿Qué te ha pasado, tío? ¡Hola! ¡Madre mía, chaval! ¡Esta ese! ¡Hola! ¡Hola, Bob! ¡Wow! ¡No, un moco gigante! ¡Ah, me querías quitar las cosas, eh! ¡Yo no he quitado nada! ¡Ay! ¡Desgraciado! ¡Me gusta! ¡A mí también! ¡A mí también! ¡Mira lo que me ha dado Bob, tío! ¡Ay! ¡Ay, no me gusta el Bob! ¿Quién es Bob? ¡No te gusta, papu! ¡No me gusta! ¡Es que a mí me gusta más el Maincla! ¡Maincla! ¡Maincla! ¡Yo quiero Bob! ¡Yo quiero Maincla! ¡Mucho Maincla! ¡No, no! ¡Tu cuerpo es para alegría, dangadena! ¡Que tu cuerpo es para darle alegría y cosas buenas! ¡No! ¿Pero, pero, pero, pero que estás cantando, papu? La... ¡I did somebody to danga! La danga, la danga, la danga, la danga, la danga, la danga... ¡No, esto es un Bob! Os voy a ganar, ¿eh, papus? Yo no sé qué ganar, así que no puedo hacerlo. ¡Los que hizo tu madre cuando te tocó! ¡Porque ahora tienes presiones gratis! ¡Dime! ¡Cuándo, apio! ¡Vas a morir! Pero si apio no está. Ah, no sé. Ahí donde está. A que antes me habiais preguntado que cuando salia apio Y porque no sale apio, la ha castigado Esta castigado, se porto mal Que inso Le toco la teta a una señora cuando fuimos a la calle Yo tambien hago eso Oye api Yo tambien hago eso Que pasa papu Eso es mal, eso esta hecho mal Eso no se puede hacer Si te dejan esta bien, si no te pegan una hostia Y si Les echas clonofombo, esto cimbe o no cimbe Que senso Que dince este Es que ahora me he hecho científico No has aprendido esas cosas No lo se Que rinco En fin, bueno yo voy a seguir chicos Me queda uno y llego Pero dejadnos llegar a los tontos Que no, que la vez pasada Ya me ganaron los tontos Y ahora no puedo Ella es un tramposo porque te gustan los tozos Te has caido Hijo puta Que otra vez me habéis ganado Porque el hijo de la gran puta de Hardy Han perdido Hijo de puta Me gusta el Minecraft Ahí De la gran puta No De la gran obsidiana tío Danga es un tontos Bueno Ahí Ahí Me cago en la puta O sea, encima me van a ganar los dos ¿Sabes? He ganado Yo ya he ganado Pero Hardy no Ah, bien Gané a Hardy Yo no sé dónde estoy No veo onda Onda Vale, entonces ¿Estáis preparados para el PvP, madafakas? No, yo ando acabando Déjame acabar Onda Onda, no me gusta el PvP Hijo de puta De verdad Yo quiero blonques Yo también quiero blonques Onda Wow Tiene conchas Que no tengo nada Vale, entonces PvP, ¿no compañeros? ¿Qué siento? Yo no soy PvP Vale, pues nada Te iba a dar una pechera Pero te la Vale Mira, mira, ¿quieres una pechera? Vale, dámela Ahí Vale, pues nada Pues lo tiro todo No tengo problema ¡Toda mis cosas! Nada, te jodes, tío Por matarme Nada, o he matado los dos He ganado Vale, entonces ¿Hacemos el PvP o no, compañero? Pero ¿por qué me mata? Ah, no, no sé Vale, entonces Eh ¿Tenéis ya todo preparado? No tengo nada No tienes nada ¡Ola! ¡Ola! Un cansco Oye ¿Handy me da un filósofo De ensos? Mahatma-handi, ¿no? No tengo nuestras pociones, papus Pero si Mahatma-handi me era un filósofo Mahatma-handi Ando, no sé Es que yo no he estudiado Ahí todo Handi-handi-handi-handi-handi ¿Pero dónde estáis, tío? ¿Os habéis tomado ya todo o no? No Anda Porque hay Unas maduras que anda sola ¡Boom, bitch! Eso es trampa ¡No! ¡Venga, boom, bitch! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí, papu! ¡Qué tramposo! ¡Ay! ¡Echo no, bande! ¡Muete, papu! Ganar es trampa ¡Pampu va a morir! ¡Pampu! ¡Hola, Pampu! ¡Pero me tiré aquí, tío! A ver, no podéis conmigo Mira, sí ¡He ganado! ¡Mira, he ganado! ¡Me he cargado el servidor! ¡Ay! ¡Mangia! Y bueno, chicos Espero que os haya gustado muchísimo Dadle a like, suscribiros, comentar, compartidlo con todos Y cada uno de vuestros amigos ¡Y todo eso! ¡Muchas gracias! ¡Y hasta luego, gente, tía! ¿Pero con qué habla, este? ¡Anda, no sé! ¿Por qué te despidas de nosotros? ¡Estamos hablando! ¡Seguemos hablando! ¡No! ¡Seguemos! ¡Seguemos!